Hola, buen día. Reciban saludos. Les comparto la idea de preparar una riquísima ensalada de papa con manzana. Y también para acompañar la ensalada vamos a guisar unos pimientos. Necesitamos papas que cocemos con sal. Con la cáscara ahorita la limpiamos y picamos. Manzanas, piadas y también las picamos. Perejil, apio picado, jamón que vamos a picar, trocitos de nuez, mayonesa, crema, sal, pimienta, cebolla, pimientos que vamos a partir en rajitas y un poco de azúcar. Preparamos los pimientos. Vamos a calentar las cucharaditas de aceite de oliva y freímos la cebolla. Ya se quemada la cebolla, agregamos los pimientos. un parito. Después de tres minutos, voy a pedir el pimientos. Agregamos una cucharada de azúcar. Después de tres minutos, voy a pedir el pimientos. Agregamos una cucharada de azúcar. Y también con un poco de sal. Y pimientos. Y pimientos. Retiramos con de pimientos. Ya tenemos listos los ingredientes para preparar la rica ensalada. En un recipiente o una ensaladera. Aquí tenemos ya la manzana picada. Y agregamos la papa igual picada. Una riquísima combinación de ensalada. Mezclamos. También vamos a agregar la sal y pimienta. También agregamos el jamón. Perejipitado. Y apio. Y la nuez. Ya que mezclamos bien, agregamos la mayonesa y la crema. La batimos. O bien puede ser nada más con crema o con mayonesa. Es a su gusto. Y vamos a mezclar. La ensalada. Por último en platón. Colocamos la ensalada. Y con el pimiento. Que ya tenemos guisado. Formamos la figura que ustedes deseen. Aquí estoy haciendo corazón, en forma de corazón. Ya que se acerca el día de San Valentín. Que mejor preparar una deliciosa ensalada. Esa es mi manera de preparar. Esperándose sea de su agrado y se anime a disfrutar. Que tengan un excelente día. Y buen provecho. Podemos disfrutar con galletas. O tostadas. Y que tengan un día de San Valentín. De lo mejor. Feliz día. Y hasta pronto. Un saludo.